Señores, los invitamos, queramos que usted baile, goce y disfrute de la música que traemos en esta super ocasión y en esta gran noche vamos a presentar un tema que traemos desde Los Ángeles, California, para ustedes. ¡Vamos a bailar sabroso! ¡La nueva cumbia en Atlántico! ¡Esta noche! ¡Éxito DJ Khaledice! ¡Sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Todo mundo bailar! ¡Inice! ¡Jumba! ¡Abrazos! ¡Viene el ayer! ¡Ajá! Se llama Vamos a bailar Vamos a bailar Para un bebé Con su dedo Cha, cha, cha Una cunha de abril Cha, cha, cha Baila que mo Cha, cha, cha Baila que mo Cha, cha, cha Rumba, rumba Con mi ronda esta Rumba, rumba Rumba, rumba Con mi ronda esta Atránico Viene la salvación Demane a bautizoneo Todo era Ay, ay, ay Vamos a bailar Juevesito de mayo Jesús Jalanda Viene la salvación Amor Amor Eh, ay, ay, ay En los ángeles, California Rumba, rumba Ruco, Jules DJ, Juelva Dónde se jueves Vamos a bailar Un necún el Atlántico dice Un necún el Atlántico dice ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!